Vamos a hablar de otro héroe, Luis Astuquil, que recibió una gratísima sorpresa por su cumpleaños número 22 en el hospital de la policía. Y fue colmado de regalos y lo principal, del cariño de sus familiares. Llegaron de sorpresa con todo listo para convertir su día en una fiesta. Los padres del suboficial, Luis Astuquilca, festejaron el cumpleaños número 22 del joven policía que sobrevivió 17 días en la selva del Cusco. No pensaba que iban a estar acá toda mi familia. Me dijeron que me iban a llamar, pero no sé. Llevando globos, una deliciosa torta e infinita alegría, fueron hasta el hospital de policía donde él se encuentra internado. Ahí sus familiares, médicos y amigos participaron encantados de la celebración. Y como en todo cumpleaños, no faltaron los regalos. El joven recibió de manos, de primera noticia, la camiseta del equipo de sus amores, firmada por todos sus ídolos futbolistas y una laptop para sus estudios. Está bonita. ¿Sí? Sí, está bonito. Muchas gracias, Alianza. Muchas gracias. Pero eso no fue todo. La Universidad San Ignacio de Loyola entregó una beca para estudiar la carrera de administración que él tanto soñaba. Hacerle entrega a Luis, un joven que debe servir de ejemplo para todos los jóvenes de nuestro país, de una beca integral para que él pueda estudiar la carrera que él desea. El joven policía también pidió como deseo de cumpleaños que el gobierno reconozca a sus compañeros que murieron en la selva del Cusco. Mis compañeros que han caído en armas, que le rindan sus honores, que no quede en nada. Por ejemplo, a mi amigo Lander Tamani, que también estuvo conmigo. Toda esta celebración fue planificada horas antes de su casa en San Juan del Urigancho, donde los padres de Luis se convirtieron en cómplices en el equipo de Primera Noticia. Ahí incluso su mascota, Cochebomba, lucía para el festejo. He nacido un día de la madre y vuelvo a nacer, ¿no? Próximo día de la madre. Y para mí es una alegría que mi hijo esté a mi lado. Es el mejor regalo día de la madre. Los médicos informaron que Luis se viene recuperando satisfactoriamente y que en una semana podría ser dado de alta. El fin de fiesta llegó con el cumpleaños feliz y la repartición de la torta que todos disfrutaron en familia.